¡Suscríbete al canal! Nos explique este primero cuarto milla, de los primeros cuartos milla del 2022, bienvenido a Soros Ruedas. Muchas gracias y buenas tardes a todos los televidentes y primeramente gracias a Dios, verdad, porque es el primer evento como nosotros organizadores como Team Blazing y Chivo Performance, verdad, los unimos los grupos de Dan Lee y El Paraíso para hacer este pequeño evento que todos los fanáticos de las cuatro ruedas, verdad, hace mucho tiempo estábamos queriendo tener esas sensaciones, vivir esa adrenalina, porque muchos eventos ya los habían cancelado y nosotros, gracias a Dios y la ayuda de todas las personas que los colaboraron, se pudo hacer este evento. ¿Aproximadamente cuántos corredores están el día de hoy? Aproximadamente, creo que unos 80 corredores de toda Honduras. ¿Alguna fecha futuro aquí en El Paraíso? Fíjense que vamos a ver los planes, gracias a Dios todo el evento ha salido perfecto, espectacular, las autoridades, todos los que han venido al evento están muy, muy contentos. ¿Alguna fecha para todas las personas que nos ven a través de Sobre Ruedas? Ah, pues, siempre que los invitamos a que apoyen estos eventos, verdad, esto es una manera sana de disfrutar, siempre y cuando tengamos las medidas de bioseguridad, respetemos las señales de tránsito y todo eso, ese es el mensaje para todos, verdad, que no andemos corriendo en las calles, que respetemos y que esperemos estos eventos, verdad, que toda la gente espere estos eventos para poder venir a disfrutar. Muchísimas gracias, continuamos desde acá en El Paraíso, en este cuarto de milla, encuentro con Will Pineda, ¿de dónde nos visita Will? De Teus, de Sigalpa. De Teus, ¿qué club? No, pues, yo soy así, independiente. Independiente, ¿qué vehículo condizan el día de hoy? Pues, un Dodge SRT4. ¿Alguna otra competencia que tengan calendarizada? Pues, no, todavía no, a esperar a ver qué tal el calendario. Muchísimas gracias y suerte, continuamos acá en El Paraíso. Bien, y ahora me encuentro con Luis Cuello, quien ha estado encargado el día de hoy en este cuarto de milla, acá en El Paraíso, de todo lo que es las parrillas. Luis, bienvenido a Sobre Ruedas. ¿Cuántas categorías han corrido el día de hoy? Muy buenas tardes o buenas noches a la hora que nos estén viendo a través de este programa. Un saludo para todo mundo. Las categorías que se han corrido hasta ahorita son 10 y en total son 12. Ya estamos ahorita ya en la recta final, ahorita se está corriendo lo que es la Pro D1. ¿Tienen calendarizada alguna otra fecha ustedes, los organizadores? Fíjense que los organizadores con mucho esfuerzo lograron conseguir un permiso con la alcaldesa, con la policía de tránsito, ya que a través de la pandemia, pues, se ha hecho bien difícil conseguir estos permisos para poder realizar estos eventos. Entonces, no se tiene calendarizada fecha, sino que se trata de conseguir fechas durante el año que las autoricen, porque hay otras que las autoricen y las cancelan. Entonces, hoy tuvimos suerte y aquí estamos desarrollando el evento. ¿Qué invitación y algún mensaje para todas las personas que nos ven a través de Sobre Ruedas? Pues, muchas gracias a todas las personas que nos visitaron, todas las personas que están participando. Más adelante les voy a sacar un recuento. Casi en todas las categorías se han corrido entre 10 y 14 carros por categoría, aparte de las invasiones. Entonces, el evento está muy bueno. Muchísimas gracias por compartir con nosotros acá en Sobre Ruedas. ¡Continúen! ¡Gracias! ¡Gracias!